La Fiscalía General de la República solicitó la semana pasada a la Asamblea Legislativa que someta ante juicio al diputado Norman Quijano y que se le sea retirado el fuero constitucional para que sea procesado por los delitos de fraude electoral y negociaciones ilícitas con pandillas, que supuestamente cometió en las elecciones presidenciales de 2014. La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales ya tiene en su poder la petición del fiscal, un documento de más de 100 páginas. Esta comisión lo da por recibido, le va a dar lectura a todo el proyecto presentado por la Fiscalía y en base a eso vienen las deliberaciones dentro de la comisión y después de escuchar las diferentes deliberaciones de parte de los colegas diputados van a considerar si existe y lo mínimo necesario, tal como lo dice el reglamento interior, para ver si las pruebas son contundentes. Mucha gente que lo desconoce. El legislador de Arena explica que el análisis de la comisión es nada más un filtro para conformar una comisión de antejuicio que tendrá como tarea emitir un dictamen para desaforar o no a Norman Quijano, ya que se necesitarán 43 votos en una sesión plenaria. Y será en el pleno donde se somete a votación. Puede ser incluso el dictamen favorable, pero si no tiene los 43 diputados, aunque el dictamen sea favorable, no pasa nada. Puede ser lo inverso, puede ser desfavorable el dictamen que saque la comisión, pero al bajarlo al pleno, si el pleno da los 43 votos, entonces se da el derecho a conformar la comisión especial que conocerá, tal como lo dice el reglamento, por un término de 60 días. En esos 60 días, tanto la Asamblea Legislativa nombra a un fiscal, que debe ser un diputado, y de igual forma la persona que está siendo procesada tendrá la oportunidad de nombrar. En casi tres décadas, desde 1990, la Asamblea Legislativa ha desaforado a cinco diputados, mientras que tres intentos de desafuero fracasaron. Una memoria increíble. El diputado Shafik Handal, del FMLN, espera que el trabajo de la Fiscalía, en este caso, esté bien sustentado. Lo que la Fiscalía envía es precisamente el antejuicio, es donde se valora si las pruebas que manda el fiscal tienen la suficiente robustez como para que haya un caso como tal que valga la pena entonces quitar el fuero, ¿verdad? Para eso. Entonces, esto es una prueba de fuego también para la Fiscalía, porque la Fiscalía tiene que enviar un caso bien robustecido. Mientras que los parlamentarios de Gana y PCN aclaran que lo primero que harán será determinar si la petición de la Fiscalía cumple con los requisitos de ley para crear la comisión de antejuicio. Nosotros estamos conscientes de que todo esto es un proceso que hay que enfrentarlo. Sea cierto o no que el doctor Quijano haya tenido nexo con las pandillas, eso tendrá que demostrarlo en los juzgados. No puede emitir juicios de valor porque me convierte entonces en juez o me convierto en parte. Por eso le digo, nosotros dependemos del análisis que haga la Comisión Política, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. El especialista Eduardo Escobar cree que se deben investigar los presuntos nexos de políticos con pandilleros. Para nosotros, esta era una deuda del sistema de justicia de no proceder, no intentar investigar, intentar juzgar y sancionar a quienes están implicados en este tipo de actos. Entonces, es un primer punto. Lo segundo es que, obviamente, debemos de esperar los resultados de las investigaciones de la Fiscalía y el mismo proceso penal para señalar responsabilidad penal en cualquiera de estas personas que han sido imputadas. Los diputados de la Comisión de Legislación leerán hasta el próximo 10 de febrero la petición de antejuicio y desafuero que la Fiscalía General de la República presentó contra el diputado Norman Quijano en el caso Negociaciones con Pandillas. Adonai Flores, TCS Noticias.